Hola pequeños Spice, veníos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spider Cooler, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada, bueno me vais a perdonar porque voy a tomar un tema que es una mierda pinchado en un puto palo, pero lo voy a tocar igual porque como no hay nada más que tocar pues haremos como Bellingham y nos tocaremos las pelotas todos mientras escuchamos este vídeo así que nada, vamos a hablar del tema de Bellingham que sabéis que ayer metió el gol in extremes contra Eslovakia un gol de chilena que cuando volvía para su campo al lado de Kane, estaban volviendo ya después de celebrar el gol se dio un beso en la mano e hizo un gesto así como de con unos huevos, unos huevos que un poco tipo rubiales en el palco de la final del mundial femenino del año pasado cuando se tocó los huevos así mirando al seleccionador nacional español como diciéndole, eh con huevo, ven así somos tal, y la gente pues se puso, evidentemente el de Rubiales fue un poquito más expresivo, digamos que técnicamente el de Rubiales estaba mejor hecho porque el de Rubiales era completo, era bien agarrado el paquetorro y bien meneado ahí delante de todo el mundo con la infanta al lado y tal, que bueno que da igual que sea la infanta porque al final queremos decir que los reyes y las infantas no tienen que tener mejores privilegios al final había una niña al lado, es igual que fuera infanta o fuera una mirinda, daba igual entonces bueno, pero es igual, para que os hagáis una idea, es un gesto tipo Luis Rubiales pero más liviano menos llamativo, menos obsceno, pero igual de claro, o sea estaba claro lo que estaba haciendo Bellingham la cuestión es si Bellingham se lo dedicaba al equipo rival o se lo dedicaba a sus compañeros como justamente hacía Rubiales, el decir de, hemos ganado con dos pelotas, como venga tal entonces bueno, esto parece ser que el árbitro no lo recogió en el acta porque si miráis las imágenes, el gesto dura un segundo y medio si llega o sea es una cosa bien rápida, no se agarra el paquete no como Hugo Sánchez, que por ejemplo también se lo agarró en su época en un partido contra el Barça, creo que se agarró ahí bien el paquetorro tipo comer de esta, básicamente le dijo a la gente de la grada comerme de esta, un ratito, un ratito o mucho rato depende, depende de la generosidad que tuviera Hugo Sánchez en ese momento y ayer pues Bellingham, repito, hizo la misma, esa maniobra que dentro del código ético de la UEFA pues está tipificado como mala conducta obscena y entonces puede acarrear una sanción y la sanción incluso podría acarrear que igual el jugador no pueda jugar el próximo partido o una multa económica o una multa económica y no jugar el próximo partido bueno, vamos, tenemos que ver por qué ahora dicen que la UEFA está... imagínate, o sea, imagínate al nivel al que hemos llegado hemos llegado a un nivel que la UEFA, viendo las imágenes no puede tomar una determinación porque tiene que recabar información o sea, imaginaros el nivel de gilipollez que hay en estos momentos en el mundo que unas imágenes muy claras que tampoco son muy dañinas que mira, como mucho yo el castigo que le pongo a Bellingham es hacer deflexiones nada más o sea, a mí el gesto de Bellingham ayer la verdad es para no darle tanta bola es simplemente para dejarlo pasar punto, ya está no hay que decir ni mu lo mejor que puedes hacer para la sociedad para el ejemplo a los niños y tal es no decir ni mu y quizá que alguien cogiera a Bellingham en el resto de decir oye, Bellingham un poquito de cuidado con esos gestos que hay nenes en la grada y también hay adultos que son medio gilipollas y que todo les molesta ¿vale? yo haría ese atendum ¿no? ese añadido a la bronca a Bellingham principalmente, tío por los niños y segundo por toda esa manga de adultos agilipollados cristalinos que cuidado con ese gesto porque les hace pensar ya en en agricultura sensorial ya sabes lo que es ¿no? agricultura sensorial y si no ponernos en los comentarios para que la gente sepa ¿qué quiere decir el spider con agricultura sensorial? bueno, algunos ya sabes lo que es entonces como si ese gesto fuera constitutivo de es lo mismo que ver a un niño jugar al Call of Duty en la Play y pensar automáticamente que ese niño mañana va a comprar una una Café Lnikov y va a salir a la calle a matar a todo el mundo o sea es la misma asociación estúpida ridícula de infantilismo colectivo en el que estamos instalados en esta sociedad miraréis Bellingham y muchos me diréis hombre, lo normal sería que te cagaras si pidieras una sanción de 30 partidos pues no no la pediría porque me parece una gilipollez o sea yo no soy partidario de estarle dando pelotas a las gilipolleces las gilipolleces hay que saber decir igual que cuando un tonto dice una tontería hoy en día no le puedes llamar tonto y hay gente que dice tonterías a mansalva y no le puedes llamar tonto oh que falta de respeto no falta de respeto no la falta de respeto que tiene él de por todo el morro decir una tontería y esperar que yo intente debatir con él en lugar de llamarle tonto no lo siento mucho si el chaval ha dicho una tontería yo le voy a decir que es tonto no le gusta que no diga tonterías y si no oye yo tengo que aguantar escuchar su tontería él tiene que aguantarme a mí llamarle tonto no pasa nada como siempre digo yo no tengo ningún problema que tú digas tonterías di todas las que quieras pero también vas a respetar que yo te llame tonto punto o sea que mi opinión sea que eres un tonto ya está que eres un bobo ya está se acabó y con esto de Bellingham lo que veo es mucho bobo porque que la UEFA tenga que movilizar recursos para estudiar ese gesto de Bellingham oigan si ustedes tienen un código disciplinario ven esa imagen y les parece que está haciendo un gesto obsceno cuando se refiere a obsceno que tiene un cierto carácter sexual ves las imágenes y dices vale del 1 al 10 ¿qué grado de obscenidad tiene ese gesto? es obsceno vale es obsceno o sea 0 no es es del 1 al 10 del 1 al 10 ¿cuál tiene? ¿qué grado de obscenidad tiene? para mí a mis ojos a mis ojos de un adulto grado de obscenidad 1 y medio 1 y medio 1 1 y medio 2 sanción para un grado 2 0 hasta que no llegas al grado 3 o 4 es que no entra ni en la categoría de sancionable porque no es que obsceno desde el nivel 1 porque igual entonces porque si hablamos de obsceno Koeman tendría que haber sido expulsado de la Eurocopa ¿qué es más obsceno? ver un tío comerse un puto moco un adulto arrancarse un moco a la napia metérselo en la boca y zampárselo o el gestito de ayer de medio segundo de Bellingham o sea porque si estamos ponemos la escala de medir en donde nos sale apunta la polla ¿sabes dónde podemos bueno nunca mejor dicho ¿sabes lo que está pasando? que no ponemos la escala de medir en la cordura la ponemos según las redes sociales yo estoy seguro que la UEFA está ahora pendiente de Twitter de Instagram de TikTok y de los youtubers y está viendo si hay revuelo con lo de Bellingham que no hay revuelo no habrá sanción que las redes sociales se hubiesen vuelto locas la UEFA automáticamente como interpreta que son sus clientes que ven la competición los que se están volviendo locos en redes sociales en lugar de usar la cordura que no van a dejar de ver fútbol hijo mío que no les toméis tanto en serio que esta turba de mangantes en las redes sociales quieren manipularlo todo y al final ellos consumen igual que todo el mundo ni puto caso no hagamos caso a la irracionalidad no hagamos caso a la exageración no hagamos caso a las idioteces seamos adultos y punto y dirás oh lo dice un tío que en sus clickbaits sí pero luego entras en mis vídeos y yo sé que mucha gente rescatáis muchas de las cosas que digo porque las escucháis evidentemente los tontos que se quedan con la carátula no lo ven pero para eso hay que conocer el canal entonces esto es lo mismo hay que conocer a Bellingham hay que conocer el mundo del fútbol y ese gesto de Bellingham es una obscenidad de grado uno y medio de uno al diez es una obscenidad sí pero repito la obscenidad de Koeman es mucho peor que la de Bellingham entonces señores yo honestamente señores de la UEFA las imágenes están ahí no hace falta hacer una investigación véanlo con los ojos de un adulto entiendan las implicaciones de ese gesto en un contexto global de lo que ocurre en el puto mundo no le den mayor trascendencia hablen con Bellingham en privado díganle Bellingham un poquito de cuidado con los gestos un poquito de cuidado solo ya está no hay más que hay niños ya está asunto resuelto resuelto entre adultos como adultos punto ah no ahora tienen que entrevistar al árbitro a los linieres a los rivales a no sé quién ver las imágenes pedir las imágenes desde veinte ángulos diferentes pero que me estás contando hijo mío pero que me estás contando o sea por qué hay que montar este paripé por qué por qué lo único que hace es quedar quedamos en ridículo como sociedad haciendo estos paripés en ridículo entonces claro yo lo siento mucho yo soy muy payaso y tal pero lo que no voy a hacer es entrar al circo de las gilipolleces de esta magnitud porque no aportan nada a la sociedad lo único que hacen es dar por el culo convertir la sociedad en una especie de moralidad imposible de cumplir y simplemente esperar a que llegue el tonto de turno a señalarte para que se te caiga el mundo encima durante 48 horas para eso está hecha esta moralidad para nada más no resuelve ningún problema no resuelve nada real en el mundo físico pero si resuelve el tener el gustito de poder señalar a alguien durante 48 horas en redes sociales y triturarlo por cualquier gilipollez así que nada señores lo de Bellingham no tiene mucha historia pero la UEFA en un ataque de infantilismo le van a dar más pelotada de la que le tendrían que haber dado señores decirme que pensáis y nos vemos en el próximo vídeo chao a 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